¿Llevo a la micro? Sí. Sí. Bueno. Ja. ¿Llevo a la micro? Ja. ¿Llevo a la micro? ¿Llevo a la micro? Educación en la micro? ¿Llevo a la micro? ¡Cubre Kids! ¡Gracias! también en la pierna, en el agua en el agua en el agua y en el agua. Y también en el pie. Se presenta en esta pega.